Así es, bueno, estoy feliz, porque estoy excelente, feliz de la vida porque vamos a entrenar con estas dos bombas. Esta pareja fitness, es nuestra pareja fitness, así que estamos felices de la vida. ¿Cómo estás Flor? ¿Cómo estás Augusto? Todo bien. ¿Qué tenemos para hoy, por favor? ¿Estamos los dos acá? No, tremendo, tremendo el entrenamiento, sí. Pia, nos queremos sumar. ¿No me digas? Sí. Ajá, ¿te gustó mi coreo? ¿Te prendes, negro? La coreo del programa. Sí, está buena. Después vamos a prenderla. ¿Sí? ¿Me enseñás? Y se ganan los premios. Dale. Dale, buenísimo. Pero ahora no vamos a bailar, porque ya hemos bailado y ahora necesitamos saber cómo trabajar los músculos, que es lo más difícil, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo arrancamos? Bueno, hoy empezamos el otoño, así que no quiero hacer una excusa para quedarse en casa. Bien, sí. Así que vamos a empezar haciendo un trabajo de todo el cuerpo completo, combinando ejercicios de parte de abajo y de parte de arriba, para que puedan hacer en casa hombres y mujeres. Perfecto. Hoy me acompaña Augusto, así que para que sumen los hombres también en casa. Perfecto. Genial, genial. En un ratito también vamos a llamar a Rubén, que está muy ansioso por entrenar. Lo vamos a hacer entrenar hoy. A mí me gusta, a mí me gusta verlo a mi compañero entrenando. Hoy trajimos peso, así que Rubén se suma con más peso. Vamos a ver un nuevo desafío. Ojo, pesa. No, tremendo. ¿Cuánto pesa esto, por favor? Esta mancona pesa 8 kilos cada uno. 8 kilos cada uno, bueno. Así arrancamos nuestra mañana. Con esta cena, Rubén. Acá estamos, Rubén. Tanto tiempo. Tanto tiempo, la verdad. Qué lindo que tenemos acá en el programa, Augusto. Perdón, voy a pasar. Ahí está, Andrea. Un besito ahora que le puedo dar un beso. Y esta belleza que fue un éxito, un éxito. Pero acá hemos firmado el contrato de exclusividad, ¿no? Sí. ¿A qué hemos firmado? Somos exclusivos de este programa. Bueno, felicitaciones y saludos a toda la gente que asiste allí a Oberol Cine en calle. Córdoba 580. Córdoba 580. Prometo que voy a ir pronto. ¿Vamos a dar un saludo a los profes que se me enojaron? Por favor. Un saludo a las recepcionistas, a los profes y a Maxi Donnelli. Maxi, un besito. Así no se me ofendó. Vamos a cuidar a Flor porque está en el cambio de temperatura. Pero tengo una interna. Sí. Tengo una interna. A esta pareja le gusta mucho mostrar su cuerpo tan trabajado. Y bueno, obvio, ¿viste? No, no, no les gusta mucho hablar. Yo tengo que esconder, ¿viste? Me iba a venir con un pantalón más corto, pero no me dejaron. No, estamos bien. No, no. Usted es un capo, así que. Yo sé que tengo que esconder. Usted muestre. Acá su novia lo estaba mandando al frente que quería venir directamente ya sin remera. Ya desnuda. Pero no. Podemos hacer... Pero por favor. Llega esa musculosa que cuando me entrenaba, esa musculosa que estaba ahí. No, impresionante realmente. Bueno, vamos a entrenar. Arrancamos, arrancamos. Yo soy el conejillo de indias. Bueno. Bueno, ¿qué arrancamos? ¿Calentando un poquito? Sí. Negro, manejalo. Fernandito, ahí arranca con la música. Brizuela. Bueno, calentamos haciendo estocadas. Un paso adelante. Bien. Cuando hago la pisada, no paso la rodilla a la punta del pie. Bien. La punta del pie. Más atrás. Entonces voy. Vuelvo. Ahí. Ah, perfecto. La espalda derecha. ¿Acá qué trabajamos? Estamos trabajando femorales. Sí. Trabajamos glúteos. Glúteos. Estamos trabajando aquí a gusto y Flor. Bueno. Básicamente trabajamos los cuádriceps. Bien. ¿Vos sabés que yo tengo las piernas muy, muy, muy delgaditas? Muy flaquitas. Bien. Con esto logramos llegar a tener tu pierna después de varios años. Eso es muy importante recalcar, ¿no? Sí. Por favor, chicos. Después de dos horas. Nosotros estamos viendo. Esto es un resultado de años de trabajo y realmente ellos están adheridos a un programa de entrenamiento que realmente su meta es trabajar y controlar perfectamente toda la musculatura del cuerpo, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿seguimos todos? Sí, así es. Ahora, ¿con qué seguimos? Con sentadillas. Sí, sentadillas. Bien. Pongo los pies anchos de hombro. A ver. Y ahí. Espalda recta y baja. Ah. Es muy importante la postura, ¿viste? Muy importante la postura. Porque si no lo haces bien, te podés lesionar, ¿no? Sí, estás perfecta. Ah. Solamente con estos tacos lo estés por adelante. Sí. La respiración. Ojo. ¿Cómo tenemos que respirar para hacer este tipo de ejercicios? Flor. Lo más importante de este ejercicio en realidad es el abdomen, contraer la respiración y poner el abdomen duro, la espalda recta. Ahora, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? A ver, tenemos que llegar. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta el fondo, diría un amigo. ¿Estás mirando ya? Ya estás cansada. Sí, no. No sabés que mirá. No. Me duele entero, me van a agarrar calandre. Yo le daría peso igual porque soy mala. No. No, no, peorcita, no. No, por favor. Mucha exigencia, mucha exigencia. ¿Vos sabés que le miro las piernas a Augusta y me da ganas de salir corriendo? Así todo plaquete. Es impresionante. Permiso, ¿no? No, no puede ser. No. Es impresionante. Es más difícil. Yo quiero que cuente su rutina. Su rutina de casa, qué hace en casa, cuántas horas de entrenamiento tiene. Yo quiero que cuente todo eso. Bueno, yo entreno tres veces a la semana, tres veces, una hora, ahora porque estoy vaga y con muchas obligaciones, pero cuando competía, entrenaba todos los días, una hora, una hora y media y lo fundamental es la dieta, lo que te decía el otro día. Claro, no. Y basta con la alimentación, el descanso, la hidratación y una vida sana, ¿basta realmente para tener estos resultados? Sí. ¿O realmente se necesitan algunos suplementos? No, sí tomamos suplementos. Yo, por ejemplo, cuando estoy enfocada, tomo proteína, glutamina y BCA, que es fundamental. Pero eso obviamente va con cuidado especial, la recomendación de ustedes que son profesionales. Sí, bueno, yo soy entrenadora, yo sé qué tomar y qué no y a mis alumnas también las asesoro en base a eso. Qué bueno, es muy importante eso. Es muy importante. Arrancamos, seguimos entonces. Seguimos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Ponemos peso? Ponemos peso. Ponemos peso, epa, epa, va queriendo ahí, ¿no? Va queriendo. ¿Pero le damos el peso a ellos? Uy, ¿cuánto pesa esto? Se puso 8 kilos. Acá dice, 8 kilos. ¡Ojo, ojo, ojo! Como las visiones. Agarro una de un kilo. Una de un kilo. ¿Querés que le preste las mías? Pero lo voy a hacer yo con esta porque... ¿Hace con esta? Perfecto. Claro, ahí está muy bien. Porque yo caliento con esta. Ah, bueno. No me quiere imaginar cuando ya calentaste. 20 kilos. 20 kilos. Voy a hacerle tocada ahora como practicamos anteriormente. Vamos de vuelta. ¿Vamos todos? Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Combinamos? Al costado. Yo hablo. Ahí va, costa un poquito más. Muy bien. Podríamos combinar. Voy combinando la pierna. Vos estás haciendo solo la pierna. Ah, perfecto. Una. Ahí. Ahora cambio de pierna. Dos. Perfecto. Qué buena música, ¿no? Para activarse. Impresionante la técnica. Podrías combinar con brazos. También podríamos combinar. Para complicarlo, Rubén. El ejercicio con brazos. Entonces hago. Arriba. Bajo. Bien. Un ojo ahí. Arriba. Bajo. Ahí ya está trabajando los cuádriceps. No, qué vergüenza. Mirá, tiene un kilo. Vamos, Rubén, vos podés. Y mi amigo, a punto tiene ocho. Ahora es muy importante la posición, ¿no? Sería así. Ahí, volvés. La técnica. La técnica. Así es. Bueno. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Contanos acerca de tu deporte. Porque también sabemos que practicas culturismo. Sí. Contanos acerca de lo que estás haciendo ahora. Bueno, hace dos años que dejé de competir. Sí. Bueno, por un proyecto que teníamos con flor de poner el gimnasio. Y quiero competir de vuelta, pero bueno, más adelante porque ahora estamos con... Ah, qué buena propuesta. Lo queremos juntos. Sí. Qué buena propuesta. Lo queremos preparar juntos y bueno. Sí, hace dos años que no competimos ninguno de los dos, así que... Y en Tucumán, ¿cómo está posicionado? Vamos a arrancar. ¿Qué importancia tiene este deporte? La verdad que no se le presta demasiada atención. No es un deporte ni que esté apoyado ni nada. Es un deporte que está bastante aislado. Y hay mucha gente que lo practica en realidad. Y cada vez se suma más gente al deporte. Hay muchos tucumanos. Sí, muchos tucumanos. Por ejemplo, bikini fitness, que es mi categoría. Sí. Que son ganadoras de bikini fitness. Sí, sí, sí. De un terreno. Además, estamos tomando conciencia cada vez más, ¿no? Que es importantísimo el hecho de hacer actividad física, de cuidarnos en la alimentación. Por eso promovemos desde acá este segmento para que ustedes puedan realizar actividad física una hora por día, lo dice Flor, lo dice Augusto, que son los que saben. Tres veces a la semana. A veces utilizamos el tiempo en otras cosas. Nos quedamos dos horas en un bar. Así que una horita a entrenar y arrancamos. ¿Sí? ¿Con qué seguimos? Seguimos con... A ver. Le pasamos esta flor. Ahí está. Hacemos sentadillas. Vamos a combinar. Perfecto. Las sentadillas que hicimos recién para calentar. Uy, ya me está doliendo. Pero... Con peso. Ahí. Con peso y vamos a hacer vuelos frontales. Para trabajar el hombro. Para trabajar la parte delantera del hombro. Ahí. Bien. Subo y bajo. Bajo. Subo y bajo los brazos. Perfecto. Al revés, al revés. Ah, no, al revés. No, no, no. Hacemos vos. Mientras voy bajando, simultáneamente subo. Ah, bien. Ahora sí. Ahí. Bien. De allí estamos trabajando los bíceps. Ahora hombro. Estamos juntos. A esto le agregamos peso. Hay gente que... Hay gente que... Tranquilamente lo puede hacer con peso. Tranquilamente. ¿Por qué yo lo estoy haciendo con peso y ustedes no? No, mirá, un choque. Esto es trampa. Tiene 16 kilos. Más. Augusto. Ah, presionante. Ahora, ¿qué estamos trabajando con este ejercicio, Augusto? Bueno, ahí está trabajando los cuádriceps. Sí, cuádriceps. También glúteos. Glúteos. Igual. Bien. Y con las pesas, hombros. Hombros. Vuelos frontales, digamos. Este ejercicio. Muy completo el ejercicio. Ya estoy cantando. Esto es únicamente para las mujeres que dicen que quieren trabajar glúteos. Hay hombres que también últimamente quieren trabajar los glúteos, ¿viste? Cada vez son más. Sí. Cada vez son más los que se suman, digamos, a trabajar los ejercicios de glúteos. Yo tengo varios alumnos que me piden glúteos. Ah, que te piden glúteos. Atención, Fernandito. ¿Cómo se barra el tire? ¿Y ahora con qué seguimos? Seguimos con... Paso al costado. Paso al costado, a ver. No, esto es así, el paso a paso para que ustedes en casa lo hagan. Estoy muy malo hoy. ¿Cómo te dan peso, Rubén? No, esto es un kilo. La verdad que te tienen detenido. Dos kilos, nada. Nada. Vamos a hacer esto, miren. Ustedes me siguen. Sí. Nos agachamos, cuando nos agachamos subimos la pesa. Ah, bien. Un paso y un paso al costado. Ah, uh. No. ¿Podemos por espacio? Ahí. Tremendo. Oh. Ahí. Tremendo. Quema, ¿no? Espectacular. Impresionante. ¿Cómo quema? No, la verdad, esto... ¿Cómo duele? Esto podemos hacerlo en casa porque es facilísimo. Esto en casa, con una botella de agua. Ah, con una botella de agua. Perfecto. Qué buena idea. Sí. Hacelo de nuevo, a ver, para que podamos... Mirar la técnica, a ver. Ahí está. Es un paso al costado, un paso al otro costado. Abro. Cuando abro, levanto los brazos. Perfecto. Ahí trabajamos. Hombros. Y el peso lo vamos aumentando de a poco. De a poquito. Por supuesto. El peso, la repetición. En casa pueden empezar con 10, después con 15, con 20. Epa. A medida que vayan estando más cancheros y con más fuerza. ¿Cuánto es lo máximo que hiciste? En repeticiones, en peso. En peso. Con esto. Ocho será. Ocho. No creo que mucho. Ahí está. Es muchísimo. Sí, yo lo levanto tanto. Manco, una de cuatro. Manco, una de cuatro. Seguimos con... A ver. Fé Morales, peso muerto. Ajá, Fé Morales. Ustedes de él nomás, nosotros lo seguimos con Andrea. ¿Sí? ¿Puedo hacer sin peso? O a ver, prestame este peso rural. Es difícil hablar y entrenar al mismo tiempo. Es muy difícil. Se tiene una citada aquí. Estamos en televisión, me dice, acá vale todo. Vale todo, ¿eh? Hablar, entrenar, contacto, con todo. Vamos. Ah, ojo Rube acá, ¿no? Uh. No. Este sí duele. Esta es la posición que... Sí, yo lo hago el costo. Aprender Pepe Galipas. Así vean, de costado, cómo es la posición. Sí, presta atención. Uh. O sea que acá trabajamos, ¿qué? ¿Ves cómo se marcan los femorales ahí cuando se agacha el trabajo? Claro. Lo que estoy observando ahí, Augusto, es que tenés que inclinar un poco la... Flexionarlo un poquito. No, lo estoy observando. A ver, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Hacelo con... No, vení, vení. La cocinera se está quemando, mi amor. A ver. La cocinera se quema. A ver. A ver, lo hago o no, pero con ese peso no, con ese peso no. Ustedes ayudenme, hagan de cuenta que en casa hay un principiante, una principiante como yo, ¿viste? Entonces, hay que aprender. Las manos. Cerramos un poquito más pies, a pelín. Eso. Yo voy a aclarar. Acá. Acá. Va el peso suelto, ¿eh? Bien. Por eso se llama peso muerto porque el peso va muerto acá en los brazos. Bien. 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 Ahora me agacho. Las rodillas, amor, semiflexionadas. Ahí. Semiflexionadas. Ahí. Y ahí voy con todo el peso hacia abajo. Voy agachándome, agachándome, agachándome. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Las piernas. Corregí las piernas. ¿Cómo vas? Respiración. No me agacho tanto porque deja de trabajar el femoral. No hay chance. No me agacho tanto porque deja de trabajar el femoral y ya empiezo a trabajar en los cuádriceps. No, no. Las piernas venía acá al lado de la ruta. A ver, a ver, a ver. Que lo voy a sacar como sea, mirá. Las piernas prácticamente están bien firmes. Las rodillas apenas flexionadas, muy poco. Un poquito menos flexionadas. Simplemente para que no hace un diosito. Es difícil. Es difícil. La espalda bien derecha. ¿Ok? Y ahí bajamos, sacas cola. Haces como fuerza. Ahí. Y bajamos. No, no. No bajas sentado. Mirá mis piernas. Ah, bien. Las piernas van rectas. ¿Ok? Bajas derechito. La pesa. Ahí está. Ahí está. Después de varios meses la voy a sacar. Es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Y qué estamos trabajando aquí? Femorales. Femorales. Ah, esto, claro. Ahora sueltito, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ya podemos ver los resultados? Si tenemos este programa en casa, que por ahí... Y en tres semanas, cuatro, uno ya ve resultados. ¿Cuánto? Tres, cuatro semanas. Un resultado no muy grande, por supuesto. Lo que uno se da cuenta con la ropa que es mejor. Es muy importante también, un gran maestro del entrenamiento decía, el doctor Floreal García, que le mandamos un beso, que hay que tener percepción del propio esfuerzo. ¿Qué significa eso haber traducido? A ver, a ver, a ver, si nos pueden hablar acerca de esto. Porque es muy importante que uno siente dolor y el dolor no es sinónimo de buen trabajo. No, la gente siempre relaciona el dolor o un sobreentrenamiento con estar entrenando bien. Son cosas diferentes. Claro. Hay etapas en las que uno siente más dolor que otra, de acuerdo al entrenamiento que ya venga haciendo. O sea, si una persona está muy entrenada, por ejemplo, yo creo que el negro ya no siente dolor cuando entrena. El negro está trabajado. Claro. El negro está trabajado. Ya él ya tiene su umbral del dolor. Entre nosotros vos le decís el negro. Ojo que acá maneja muy importante. Claro, esta es una data, ¿viste? No la teníamos. El negro con hombre. El negro con hombre ya no siente dolor. Dorado, ¿no? Sí, no, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, volviendo al tema. Seguimos, Andrew, a ver, seguimos con la clase. Ahora. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que hacer bíceps. Bíceps. Hicimos la clase pasada. Hagamos tríceps, que a las mujeres les molesta mucho el salerito. Por favor. El salero este a las mujeres nos molesta. A ver, toma, señorita, ahí está. ¿Qué hacemos, Frances? Con uno solo. Frances. Perfecto. ¿Qué podemos hacer con el peso del micrófono? Suficiente. Muy bien. Sí. ¿Cómo sería? Vamos ahí. ¿Ahí? Vamos a hacer con un solo brazo. Sí, con un solo brazo. Párate de frente. Ahí. Y ahí subimos. Hasta arriba. Bajo. Permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Va. El brazo más atrás. Bien. El codo va firme. Lo que sube es el brazo del codo para arriba, derecho. Sería únicamente... Más atrás. Más atrás, ahí. Sí. A ver, probemos sin peso. Probemos sin peso. Más atrás. No, es que la camisa tampoco te la permite. Claro, la camisa me permite. La camisa se prueba. Me está perdonado. Si vos haces esto, ¿sí? Sí. ¿Trabajamos hombros? Ah, bien. Yo quiero únicamente que trabajemos tríceps. Ah, ahora sí. Y mostrálo, mostrálo en pantalla. A ver, ponía la posición para que lo muestres. Y si lo haces mal, haces esto. Haces esto que trabajas hombros. Yo quiero trabajar tríceps. Esto. Muy bien. Es mucho mejor hacerlo en una silla, sentado, que la espalda esté bien apoyada. Fundamental. Yo lo enseño acá, pero siempre sentado. ¿Estos ejercicios combinados para una clase o vamos trabajando, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes? En fin nos vamos intercalando. Depende, podemos trabajar una semana, músculos individuales. La próxima semana vamos combinando cuádriceps con bíceps, femorales con tríceps. Bien. Vamos combinando. Eso. Dos días por lo menos a 48 horas de descanso por músculo. Por músculo, 48 horas. Sí. Porque a veces hay gente que entrena todos los días. 24 o entrenas. Sí. No llegan ni a las 24 horas. No llega el desarrollo muscular porque el músculo, cuando uno entrena, se rompen las fibras y el músculo crece cuando las fibras se vuelven a unir, por explicar de alguna manera sencilla para la casa. Entonces tiene que tener 48 horas de reposo el músculo para que pueda crecer. Bien. Seguimos con... A ver, vamos. Ahí tenemos el cartelito. Yo quiero dar una alternativa más de tríceps que por ahí es más fácil para las mujeres, que a mí me resulta más fácil. Sería lo mismo el francés, solo que con las dos manos. Entonces los codos van rígidos y sube el brazo. Ahí. Para mí ahí es mucho más simple de hacerlo el movimiento. Tenés razón. Es como más controlado. Ok. Para la gente que recién empieza. Ahí. Muy bien. Y para comenzar está bien esa pesita de dos kilos. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Y vamos aumentando. Es pesado para un tríceps. Es un músculo muy chiquitito. El famoso salerito. El salerito que molesta a todas las mujeres. Por ejemplo, cuando una persona hace mucho tiempo que no entreno, y arranca con todo, con todas las pilas, porque uno siempre, el lunes, arranca con todo, alimentación, hoy duermo bien, hoy como bien, hoy entreno, y todas las pilas. Y va como decayendo a medida que va pasando la semana. El entusiasmo. Claro, el entusiasmo como que va bajando un poquito. Y el clima que nos está ayudando. Es lo que le pasa a Rubén cuando... Que digo que aquí quiero arrancar hace dos semanas. No apareciste todavía, pero bueno. No, no puedo llegar al acuerdo a 500 solos. Bueno, lo que yo quería preguntar, de verdad, para toda la gente que nos mira. ¿Qué hay que hacer cuando se siente dolor post-entrenamiento? Nada, aguantársela. No, hay que entrenar. Son muy exigentes, son muy exigentes, sí. No, lo fundamental es el momento de entrenar, no sobre exigirse, porque el primer día de entrenamiento generalmente duelen tendones, no duelen músculos. Bien. O sea, la gente va, piensa que levanta mucho peso, y no, lo que está doliendo no es el músculo, sino es una fatiga, duele el músculo, por fatiga, no por buen trabajo, no sé si te entiendes. Sí, claro. Y duelen tendones, y duelen articulaciones muchas veces, y ponen una mal postura, espalda, o sea, está mal. Aunque duela hay que seguir entrenando. No, no, lo que hay que hacer es entrenar gradualmente. Gradualmente. Claro. No, como ella dice, el primer día es llegar y querer comerse el gimnasio, no. No, 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 no. No, no, hay que entrenar de forma, y sobre todo, controlado, o sea, con alguien que te guíe. Hemos trabajado entonces, ¿qué hemos trabajado hoy? El salerito, ¿qué más? Trabajamos los bíceps. Los bíceps. Trabajamos cuádriceps. Cuádriceps. Y trabajamos femorales. Femorales, ahí está. Trabajamos hombros también, la parte frontal. Hombros también trabajamos. Qué grande. ¿Dónde nos encontramos? Córdoba 580. Y te quiero decir que tenemos una barbería adentro, una pelicula masculina. Bueno, que este look me lo hizo Marianito. Qué grande. Vamos a ir a que nos hagan el look. De corte inglés. ¿Qué te parece ese corte? Además, ahí es todo en un solo lugar, ¿viste? Todo en un solo lugar y tenemos depilación definitiva. ¡Uh! Para hombres. No sé que ya se anotó en la lista Pepe Galinde, ¿viste? Primero en la lista. Anotado. Depilación definitiva. Salimos divinos de ahí. Hay muchísimos hombres que se hacen. No, sí, obviamente. Sí, claro. Sí, más hombres que mujeres últimamente. Muchas gracias, Flor. Gracias. Gracias a ustedes. Esperamos el próximo jueves. A gusto. Queremos ver más seguido, amigo. Muchas gracias. Ya vos te quiero ver en el clima. Pero vamos a ir. Te pregunto que voy a ir. Y en la peluquería también. Ustedes van a ser mis entrenadores. Sí, perfecto. Así que vamos a regresar.